Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo bailando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Irán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Y si un día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras A todos cantar Si algún día te verás Me quiso Y que salgas de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo